Encuentro los lugares donde me abrazaba el cuerpo Que no soy nada distinto cuando alguien se me cura Yo se quedan descallados y les digo a esa persona Y yo, yo era el amor de tu vida Y yo disfruté sus caricias y su primer beso Para mí, por mi vida Y yo, yo entre sus labios dormía Y yo le arrancaba sonrisas detrás y le cantaba canciones Y yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbraba con ti y yo era el interior Es el maldito día Es el maldito día